No, vámonos a otros temas, otros temas nada, amables maestro, no sé si tú recuerdas, supiste, incluso creo que aquí lo platicamos la semana pasada sobre esta agresión que tuvo una maestra de un kinder que llegó, ¿te acuerdas? Que vimos las imágenes y que además las imágenes se viralizaron y que bueno, pues veíamos a un pequeño que iba acompañando a sus papás a agredir a una maestra. ¿Qué pasó? La verdad es que también hay muchas incógnitas, no sabemos todavía qué pasó, qué detonó todo esto por parte de la escuela, por parte de la maestra, ¿qué decía la maestra? ¿Qué hacía la maestra? Bueno, ella dice que nada más ahí medio les preguntaba, les hacía y no es qué, pero bueno, pues detonó el coraje total y la furia de los padres, pero esta furia que provocó y esta agresión, pues hizo que los padres se presentaran ante la fiscalía, pero no precisamente por esa agresión. resulta que fueron acusados de extorsión y hoy están presos. El tema aquí es el niño, el niño de apenas tres años. ¿Que vio todo? Todo vio, pero además después se dio a conocer cómo vivía este pequeño, cómo era la casa donde habitaba en medio de una situación nada agradable, ni incluso limpia para el propio menor de apenas tres años. ¿Qué pasa? Pues el niño fue llevado al DIF, ¿no? Y hoy se define, hoy se decide también que sea trasladado con los abuelos, o que sean los abuelos quienes resguarden a este pequeño, los abuelos paternos. ¿Pero qué está pasando, Gerardo García? Tú tienes toda la información. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sofía. Y también al auditorio, los abuelitos paternos, este menor, este kinder de Cotitlán, Iscali, Alberto Hernández y Mariana Rodríguez, resultaron como viables para tener un resguardo al menor y podrán convenir de inmediato con él y también llevárselo a su hogar después de las 15 con 23 horas de este día. La defensa legal y los familiares fueron a conocer los resultados de este estudio de red de apoyo para tenerlo de vuelta tras someterse a diversas entrevistas y también a unos exámenes durante el martes. El menor estará en resguardo por tiempo indefinido con sus abuelitos y será entregado en estas instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, es decir, el DIFEN, esto en la capital mexicana. Eso es lo que ya se ha resuelto. Se hizo una consulta a las autoridades de este sistema DIF y precisaron que el menor va a estar conviviendo con sus abuelitos desde estas instalaciones de Villa Hogar y el proceso de entrega podría ya alargarse hasta el fin de semana, para ser precisos hasta el sábado. Sin embargo, ya van a estar conviviendo. Incluso este día estuvieron hora y media con el pequeño. El reporte desde el Estado de México. Ah, ya. Entonces, de aquí hasta que se defina la fecha de entrega de este menor a su familia, estarán los abuelos o será permitido el acceso de los abuelos a las instalaciones del DIF para que puedan convivir con el pequeño. Ah, bueno. Así es, para que regresen a su núcleo y ya que también determine el cuenso en donde se promueve este paro. Y este proceso ya de dar definitivamente el resguardo del menor a los abuelitos, que podría reiterar, alargar hasta el sábado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, como siempre, por toda la información. Buenas noches. Muy buenas noches. Mire, y justamente para platicar sobre este tema, agradezco que esté con nosotros a Jesús Alfonso Arteaga, quien es el representante legal de la familia. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También a todos los escuchas. Gracias. Bueno, pues preguntarle, ya estábamos escuchando cuál fue la decisión del DIF estatal allá y que, bueno, pues empezarán con esta convivencia de los abuelos paternos con el menor dentro de las instalaciones del DIF en el Estado de México. Sí, es correcto. El día de hoy tuve ahí una reunión de trabajo y se realizó por segunda vez una mesa de trabajo con el procurador. Obviamente ayer, como lo sabemos, fueron los test. Hoy nos dieron los resultados. Hoy arranjaron los resultados donde son viables. Hay una viabilidad. Obviamente nos están dando, en este caso, independientemente de que si existe esta viabilidad, pues bueno, pasos a seguir. ¿Cuáles? Reincorporar al menor. Obviamente como el niño ya generó vínculos, amiguitos, cualquier situación, volverlo a desprender de ese mismo círculo. Como de igual manera pasó cuando lo sustrajeron de su familia, pues obviamente no volver a sufrir o estar lacerando, ¿no? Al menor. Entonces, ahorita vamos a empezar otra vez a reincorporar y estas reuniones con su nieto, los abuelos, y en base a esto, pues bueno, ya integrarlo por completo. Te entiendo que los abuelos con los que él saldrá del DIF son los abuelos paternos. ¿Qué pasa con los abuelos maternos? Ah, bueno, recordar una situación. Las personas viables, obviamente, el primero empezamos con el papá y posteriormente si no cumple esta situación, bueno, ya se sigue con los abuelos maternos, pero no dio el caso todavía de que eran viables, ¿no? Así lo determina la ley, primero con los papás y después por el lado de la mamá. Claro, no, o sea, eso lo establece la ley, pero ¿qué dicen los abuelos maternos también? O sea, de alguna manera hay una buena relación, van a poder ver al niño, vaya, también hay este vínculo familiar con el menor. Claro, de hecho, la intención, obviamente, han estado en contacto conmigo también los abuelos maternos. Obviamente, con el interés, hay muy buena relación en ambas familias. Entonces, lo primero y lo que se está platicando, bueno, ellos que se están poniendo de acuerdo es de inmediato llevar al niño con la familia y hacerle un recibimiento, ¿no? Y que realmente compartan esa felicidad entre los abuelos que son los que ahorita están pasando por esta situación difícil, teniendo ya al niño, pues bueno, ya se va relajando con esta situación, ¿no? Este pequeño de inicio, bueno, entonces llega a casa de los abuelos paternos. Por lo que dijeron también, o por lo que se estima, es que sea el fin de semana cuando ya salga del DIF. Sí, como lo comentábamos, recordar que hay un amparo, se concedió el amparo, obviamente el DIF dice, nosotros necesitamos esto para integrarlo. Sin embargo, el juez solicitaba dos cosas. Una, que no se pusiera en red la integridad del menor, ¿sale?, haciendo los exámenes que se les hizo. Y dos, el parentesco, ya cumplimos con esas dos partes. Entonces, ahorita dándole de conocimiento que el DIF tenía hasta el día de hoy, a las siete de la noche para rendir estos informes, de estos exámenes que se le hicieron a los abuelos, este, él tiene, el juez, obviamente, el juez segundo de escrito, él va a mencionar si ya se integra, se reintegra en este momento, o se le va a hacer caso a lo que está mencionando el DIF, ¿no?, que es reintegrarlo poco a poco. Entonces, ahí nada pasa en espera del dictamen y del que mencione el juez de distrito. Ahora, dos cosas para concluir. Una, al paso el tiempo, y bueno, de acuerdo a lo que suceda también con los padres, ¿no?, dentro del proceso que se está siguiendo, ¿podría darle la patria potestad a los padres, a los abuelos? ¿Se podría... ¿Se les daría la guardia y custodia? Guardia y custodia, nada más. Es correcto, sí, la guardia y custodia, pues bueno, este, esperar también el tema, ¿no?, cómo va a suceder también el tema con sus padres. Ok, y finalmente, de acuerdo a las investigaciones que se han llevado desde el DIF y entiendo que con ello todas las partes, tanto la procuración del menor y todo lo que está a su alrededor para que, bueno, pues el niño viva en un ambiente, pues sano, ¿no?, en todo lo que esto significa, sin violencia más, ya está verificado que así va a pasar. O sea, ¿hay la certeza de que el niño va a vivir en un ambiente completamente sano y sin violencia? Claro, pues recordar que, este, obviamente, el tema de los papás y la situación que, digo, al final son algunos temas que han estado saliendo y en algunas redes sociales, a través también de la televisión, recordar una situación, son temas totalmente aparte, los papás pues desconocían la situación de su hijo y en lo que estaban haciendo y, obviamente, ya está totalmente verificado, de hecho, ya se hizo un estudio socioeconómico, ya fueron las autoridades, obviamente, en el transcurso del fin de semana a tomar fotos, a hacer estudios exhaustos, desde entrar al baño, desde abrirle a la cena, se hizo ya toda esa valoración con la finalidad de saber dónde se va a encontrar el niño, si tiene, si son óptimas las condiciones, es decir, un cuarto limpio, toda esa situación, una cama propia, todo eso, ya está valorado y es por eso que salió el día de hoy con esa viabilidad. Bueno, pues estaremos al pendiente, lo mejor, lo mejor para este niño de tres años, que bueno, pues sin duda merece siempre un mejor espacio para vivir, no solo él, todos los niños y las niñas de este país y del mundo entero necesitan siempre un mejor espacio para vivir, sobre todo para que tengan las posibilidades de crecimiento sin ningún problema. Gracias, abogado, muy buenas noches. Buenas noches, maestro, veo que estás haciendo un dibujo que tiene que ver con el niño. Estoy haciendo un apunte donde obviamente es la interpretación de lo que sería el pequeño Christopher, pero el asunto aquí es que creo que es la víctima más evidente de lo que está ocurriendo en un tema de violencia, que ahí se puede ver la pared roja, en donde el niño, los valores que tiene sobre el bien y el mal, me parece que ahorita ha de tener... De por sí, ¿no? Entre los adultos cuando estamos en esas definiciones, qué terror. Sí, ojalá. Pero imagínate un niño. Sí, ojalá reciba la atención necesaria para que el niño pueda valorar lo que es la vida social y lo que es la violencia que no es necesaria. Una cosa más triste, o de las cosas más tristes que podemos tener, ¿no? Es la violencia hacia las niñas y los niños, el abuso hacia las niñas y los niños. Exactamente. Todo lo que pasa en medio del contexto en el que muchas veces les toca crecer, bueno, pues es lamentable, pero bueno, pues vaya, vaya historia y bueno, pues esta caricatura y su carita en donde, bueno, pues sí, evidentemente es la víctima. Maestro, nos vamos a un corte. No te vayas a ir, ¿eh?